Yung Yawur, miembro del Bureau Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. El Partido Comunista de Venezuela quiere expresar su más contundente rechazo por el feminicidio cometido contra la joven Yawri Luna Grimao Lambo. Una joven en pleno desarrollo de la vida que fue asesinada y desde aquí queremos denunciar no solamente este feminicidio contra esta joven sino también las presuntas actuaciones de organismos policiales que se hicieron presentes en el lugar y al parecer, según la denuncia realizada por familiares y vecinos que viven en el lugar no se realizaron las actuaciones pertinentes que pudieron haber evitado este feminicidio. Nosotros, desde aquí, desde el Partido Comunista de Venezuela demandamos de la Fiscalía General de la República y de los fiscales responsables que se realicen todas las averiguaciones para determinar las responsabilidades de este feminicidio siempre que los familiares han realizado denuncias pertinentes. Allí hay la presunción de la autoría material e intelectual de este feminicidio está identificado quien cometió este atroz crimen contra este joven y por supuesto entonces demandamos de la Fiscalía que se tomen en cuenta todos estos elementos todas estas denuncias de los familiares de esta joven de Yauri, Luna, Grimao, Lambert y que se determinen las responsabilidades y que se, por supuesto, aplique todo el peso de la ley para lograr que se haga justicia en relación a este feminicidio. Toda nuestra solidaridad con los familiares, con nuestro camarada Rosso Grimao y con todos los familiares de Yauri, Luna, Grimao, Lambert. En segundo lugar, queremos señalar nuestro abrazo fraterno con los profesores y las profesoras universitarias en su día, hoy 5 de diciembre, que cumplen una loable labor revestida de esa vocación en circunstancias muy complejas y muy difíciles para los y las docentes en todos los niveles y especialmente los profesores universitarios donde este año esa labor ha sido reflejada, resaltada por todas las luchas que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional acompañado desde los distintos sectores de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública y donde se avanzaron en importantes victorias. Entendemos que no son suficientes, que esas movilizaciones y esas acciones se deben seguir desarrollando para lograr una victoria definitiva, sin embargo, debemos señalar que se lograron importantes victorias en especial en reivindicación de todo lo que significa el salario, de todo lo que significa el derecho de los trabajadores y trabajadoras. Y en este sentido, queremos señalar que desde el Partido Comunista de Venezuela también hubo un acompañamiento con nuestras organizaciones de masa a las luchas de estos trabajadores y trabajadoras repetimos en circunstancias complejas y difíciles donde se fraccionó el pago de alinando de todos estos trabajadores y trabajadoras que estaba contemplado realizarse como se hace habitualmente. Todos los años, en los primeros días del mes de noviembre, estaba pautado para el 15 de noviembre, un pago único como debe realizarse y lo que se desarrolló y lo que se fijó desde el Ejecutivo Nacional es el pago fraccionado en distintas partes. Eso, por supuesto, va en detrimento de los trabajadores y trabajadoras y del poder adquisitivo de esos pagos. Cabe señalar que durante el mes de noviembre solamente ha habido una devaluación del Bolívar de cerca del 40%. Eso hace imposible, realmente hace imposible que los trabajadores y trabajadoras con su sueldo, todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública y aquí incluimos, por supuesto, a los docentes. Se hace imposible adquirir los bienes necesarios para los venezolanos y venezolanas. Ir al mercado hoy, con el salario que se cobra, es imposible la adquisición de productos necesarios para sobrevivir, para la familia. Entonces, bueno, es parte de lo que hoy se vive en Venezuela, es parte de la política laboral y la política salarial y económica en general que desarrolla el Ejecutivo desde el Gobierno Nacional implementando políticas que hoy favorecen al gran capital. Hoy favorecen en general a los dueños de los medios de producción, favorecen a la pequeña y gran burguesía que hoy está en el país y que con estas políticas de pautaferrización, del salario, de flexibilización, de todo lo que significan los derechos de los trabajadores y trabajadoras, entonces se impide que los trabajadores puedan realmente tener una vida digna. Hoy hay una situación compleja, difícil para los trabajadores y trabajadoras y por supuesto entonces el Gobierno hace fiestas, hace grandes espectáculos con todas estas negociaciones que viene haciendo con la oposición de derecha venezolana, reuniéndose en México y en otros espacios del territorio nacional, haciendo público todo lo que significa este pacto de élites que se viene desarrollando de manera sistemática, de manera continua con estos sectores, abriéndole espacios y canchas al gran capital nacional e internacional, transnacional a través de estos acuerdos. Uno de estos ejemplos notorios, notables en estos días donde el Gobierno hace fiestas de ellos es la llamada entrega de nuestro petróleo a la Chevron, donde allí se refleja una vez más que esos pactos, ese pacto de élites y esas negociaciones se hacen en detrimento del pueblo venezolano. Una concesión que se le da con una supuesta permisología, una licencia, la licencia 41 otorgada por el Gobierno de los Estados Unidos, donde allí lo que se plantea es que Chevron comercialice el petróleo venezolano, que explore, extraiga y comercialice el petróleo venezolano sin pagar regalías y sin pagar impuestos referentes a esa actividad comercial petrolera. Esto es realmente un retroceso en todo lo que ha significado la historia de Venezuela. en esa materia recordemos que en el año 2001 hubo una reforma de la ley de hidrocarburos donde se incrementó del 1% por concepto de regalías, de pago de regalías a las grandes empresas petroleras que realizaban actividades en el país, eso se incrementó del 1% al 34%. Hoy hay un retroceso que va más allá de lo que significó esa reforma de la ley de hidrocarburos. Hoy nos ubican en procesos de tiempo cercanos a los del siglo pasado y antepasado, donde se hacen exploraciones por ese gran capital internacional representado en este caso por las empresas energéticas internacionales sin ningún tipo de pago. Eso va en detrimento del pueblo venezolano, va en detrimento de las arcas de la nación venezolana y por supuesto de todo lo que significa los bienes de los venezolanos y venezolanas donde todos somos dueños de ese petróleo y en ese sentido las decisiones que hoy toma el gobierno nacional en responsabilidad acerca de la administración de materia petrolera va en contra de los intereses del pueblo venezolano, de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros rechazamos una vez más que esas políticas a favor del gran capital, que esas políticas a favor de las transnacionales que hoy se presentan por parte del gobierno nacional y de los sectores privados como salvadores de la situación y de la crisis que hoy vive Venezuela y que a través de esas empresas se va a resolver el problema económico que existe en el país. Hoy nosotros rechazamos ese tipo de política y rechazamos estas acciones que lo que hacen es empobrecer aún más al pueblo venezolano, empobrecer aún más a los trabajadores y trabajadoras, violan sus derechos. Estas acciones y estas negociaciones se llevan a cabo sin tomar en cuenta el salario de los trabajadores y trabajadoras, sin tomar en cuenta el derecho de los trabajadores y trabajadoras. Se viola de manera sistemática y reiterada sus derechos expresados en las contrataciones colectivas, el derecho al trabajo, el derecho a un salario digno y en ese sentido desde el Partido Comunista. Nosotros denunciamos y condenamos estas políticas del gobierno nacional, que las quieren revestir a través del paraguas de la llamada ley antibloqueo, que no es más que una ley para el saqueo de los recursos de los venezolanos y venezolanas, la ley del saqueo y de la empresa y que se expresa en estas acciones concretamente en el día de hoy, se expresa en esta acción con Chevron. Se ha hecho un gran alarde de esta negociación con la empresa Chevron, se ha dicho que Chevron va a pagar a través de otras acciones y de otras expresiones a través de otras empresas, de las cuales las llamadas empresas mixtas, pero queremos señalar que todo eso es una cortina de humo, que todo eso significa que hoy se está entregando para la exploración, para la extracción y para la comercialización del petróleo venezolano a una empresa transnacional donde no va a pagar ningún tipo de impuestos a través de esa exploración y de esa actividad comercial, no pagarán ningún tipo de impuestos por razones de regalía o de comercialización. Desde el Partido Comunista de Venezuela condenamos esta acción, solicitamos y demandamos que el Ejecutivo Nacional que sea transparente y que se le informe al pueblo venezolano sobre todo este tipo de negociaciones y de comercializaciones que se está haciendo con este tipo de empresas y, por supuesto, todas las consecuencias a las que está conllevando hoy las negociaciones que se expresa en ese pacto de élite con la oposición de derecha venezolana que representa los intereses del gran capital transnacional y del gran capital internacional en detrimento del pueblo venezolano. Igualmente queremos expresar desde el Partido Comunista de Venezuela nuestra solidaridad con el dirigente campesino Eliomar Uzcatevi Divas, detenido en el estado de Varinas por denunciar las irregularidades en el campo y, por supuesto, las irregularidades que se están desarrollando en la actividad agrícola y a quien se responsabiliza al INTI como institución ejecutora de estas políticas y donde, por supuesto, allí tiene la responsabilidad de esta actividad que se produce en el campo. Allí se acusa de manera irresponsable sin el debido proceso, sin la aplicación del debido proceso, se irresponsabiliza de instigación al odio en las redes sociales y de simulación de hechos punibles contra este dirigente campesino que viene señalando las irregularidades, que viene denunciando los actos de corrupción por funcionarios del INTI. Desde el Partido Comunista de Venezuela demandamos de la Fiscalía General de la República que, por supuesto, se respeten los derechos de este dirigente campesino y que se tomen en cuenta todas las denuncias que se vienen realizando y exigimos libertad para este trabajador del campo. Eso ha sido un denominador común hoy en todo lo que significa las políticas y las denuncias de los trabajadores y trabajadoras. Quienes están denunciando hechos de corrupción en las empresas públicas y privadas son privados de libertad, son detenidos, criminalizados, judicializados, perseguidos por aparatos de seguridad del Estado venezolano que en componenda, muchos funcionarios en componenda, con el patrono, entonces detienen y persiguen a los trabajadores y trabajadoras. Desde el Partido Comunista de Venezuela hemos denunciado estas acciones. Existe un comité como lo es el Comité de Familiares y Amigos de Trabajadores Presos que han denunciado estas acciones. Recientemente hemos tenido movilizaciones en concreto. Hace varios días hubo una movilización frente al Ministerio Penitenciario en Venezuela donde se exige que se ejecute la orden de excarcelación, la boleta de excarcelación de la trabajadora Johanna González, quien tiene boleta de excarcelación desde hace siete meses y aún se mantiene privada de libertad. Es parte de las acciones que se desarrollan contra los trabajadores y trabajadoras y en este sentido desde el Partido Comunista de Venezuela junto al Comité de Familiares y Amigos de Trabajadores Presos estamos desarrollando la campaña Navidad sin trabajadores y trabajadoras presos. Entonces, bueno, demandamos que se aplique el debido proceso, que se respeten el derecho de estos trabajadores y trabajadoras, que se investiguen las denuncias de corrupción y de regularidades que trabajadores y trabajadoras realizan contra empresas, contra funcionarios que dirigen empresas públicas, privadas, que dirigen las instituciones del Estado venezolano y que no se actúe de manera automática en contra de estos trabajadores y trabajadoras sin la debida investigación. Exigimos que estas investigaciones se realicen con funcionarios honestos desde el Ministerio Público para determinar la veracidad, para determinar las responsabilidades de estas denuncias de los trabajadores y trabajadoras. También queremos señalar y denunciar de manera categórica, de manera contundente, en este contexto de la denuncia en favor de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, queremos denunciar el despido injustificado de 150 trabajadores de la industria diana. Esta industria que en el marco de la llamada ley antibloqueo, que no es más que la ley de la entrega y el saqueo, como la hemos denominado desde el Partido Comunista de Venezuela y como la ha denominado nuestro pueblo en sus acciones populares y de lucha, esto ha sido una reprivatización de esta empresa bajo el paraguas de la llamada ley antibloqueo, donde se han despedido 150 trabajadores desde las distintas plantas que funcionan a nivel nacional. Funcionan en Caracas, en San Cristóbal, en Maracaibo, en Turén y en Carabobo. Nosotros queremos denunciar estas acciones donde empresarios internacionales, del capital internacional, entonces han adquirido parte de esta empresa, donde han adquirido la mayoría de las acciones de esta empresa, donde están ejecutando políticas en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, desconociendo los derechos adquiridos en toda la contratación colectiva, desconociendo todo lo que significa la lucha por la reivindicación de los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Denunciamos estas acciones, estaremos llevando a cabo, junto a estos trabajadores y trabajadoras, acciones de denuncia, de protesta, allí estará el Partido Comunista de Venezuela, del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, acompañando la lucha de estos trabajadores y trabajadoras, en función de que realmente se respeten sus derechos colectivos, sus derechos laborales, sindicales, en el marco de esta acción del Gobierno venezolano, en conjunto y en componente con el Gran Capital, en contra de los trabajadores y trabajadoras. Finalmente, queremos, una vez más, expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino y condenar toda la política sistemática y genocida del Estado sionista de Israel contra ese hermano pueblo. Solamente en lo que va de año han sido asesinados 122 hombres y mujeres, niños, ancianos, en territorio palestino, como parte de esa acción genocida del Estado sionista de Israel, expansionista, una política de apartheid contra un pueblo hermano, donde ha quedado demostrado en todo lo que significa la comunidad internacional y las organizaciones internacionales para que se respete la vida humana, para que se respete la vida de este hermano pueblo, que por más de 70 años ha sido asesinado y sigue siendo asesinado por un Estado racista, por un Estado con política expansionista en contra de ese hermano pueblo. Queremos expresar nuestra solidaridad y, una vez más, ratificar toda la campaña que se está llevando a cabo, valga aquí la oportunidad, toda esta campaña que se está llevando a cabo para el traslado de nuestro camarada Irish Ramírez, que está secuestrado en las cárceles del gobierno francés que, de manera reiterada, se violan sus derechos y el derecho humano para la defensa de esas acusaciones que se hacen en contra de nuestro camarada Irish. Hay toda una campaña que se viene desarrollando desde diversos sectores del movimiento popular y allí está el Partido Comunista de Venezuela y la Juventud Comunista de Venezuela en esta campaña que estamos desempeñando a lo largo del territorio nacional y que estaremos desarrollando en los próximos meses por el traslado de nuestro camarada Irish Ramírez. Gracias. 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 Gracias.